Estamos en el taller protegido, bueno, con Andrea Giannini, obviamente, que nos va a contar un poco sobre las actividades que se están llevando a cabo y también considerando que ya se termina el año, que bueno, que seguramente tienen cosas para vender o para que la gente se entere, ¿qué se está haciendo en el taller justamente para colaborar con la institución? Bueno, buenos días. Bueno, en el taller lo que estamos haciendo somos todos productos. Hay nuevos productos en el sentido de conservas, por ejemplo, hay nuevos dulces, qué sé yo, suponete hay naranjitas en almíbar, mandaritas, mandarinas, poquitos, gajos de mandarina en almíbar, bueno, calabaza, pera, después dulce de frutilla y después, bueno, como les dice a ustedes, probar, son los distintos licores que están espectaculares, de vainilla, de frutilla, de mandarina, bailey, tía María, de quinoto, que es un buen, es, a ver, para la Navidad, si algunos quieren, es un lindo regalo para hacer o para uno disfrutar también, porque está buenísimo. Y después, bueno, hicimos cosas nuevas en Vitrofusión, que algunos nenes se le hemos llevado y lo han pintado en su casa y nosotros estamos ahora cocinando y armando. Y toda la movida para, bueno, como este año no tuvimos, digamos, venta de tanto como siempre, tenemos que ir solventando los gastos y, bueno, esta es la idea. Entonces, nos dejaron participar, la Asociación Social y los emprendedores, en las exposiciones que están haciendo ahora en la peatonal, digamos, el domingo estuvimos y, bueno, ahora vamos a estar el domingo que viene, exponiendo los productos para que la gente se acerque, vea, que compre, para, de alguna manera, ayudarnos. De todas maneras, bueno, la Asociación Social me permitieron presentar un protocolo para poder, a ver si lo prueban de la provincia y a nivel municipal, para comenzar de nuevamente con la concurrencia de los chicos, porque ellos extrañan un montón. O sea, el otro día estábamos hablando con las chicas, en 30 años que vamos a cumplir, es la primera vez que estábamos tanto tiempo separados. O sea, nunca tuvimos, sumo un mes y medio. Ahora llevamos ocho meses casi. Y así que, bueno, si me lo prueban, supuestamente los nenes van a empezar a, los nenes, los chicos, van a empezar a concurrir de a diez por día, siguiendo toda una serie de protocolos. Así que ellos están totalmente entusiasmados, y yo también, nosotros también. Y, bueno, ahí sí ya los chicos pueden después salir a vender y eso. Pero, bueno, dependemos que nos aprueben. Pero, de todas maneras, que se acerquen. Hay cosas, muchas cosas nuevas, distintas, que, bueno, nos fuimos renovando y pensando a ver cómo podemos hacer. Y los esperamos acá, en el taller, o si no, en la feria. Exacto. Bueno, a pesar de todo y a pesar de esto, ¿no?, de no tener los chicos aquí, en la institución, el taller no ha dejado de trabajar. No, no. Nosotras nunca hemos dejado de trabajar de una forma u otra. Hemos trabajado en los comedores, haciendo las bolsas de mercadería. Hemos estado trabajando acá, haciendo bolsas, tanto para acá, como para los comedores, como para la gente que se lleva los bolsones. Bueno, también nos dieron, gracias a Dios, la compra de bolsas del hospital. Arco también nos compró. O sea que estábamos continuamente en actividad con las chicas. Y, bueno, es como esta pandemia que nos ayudó a transformarnos y a crear a través de lo que tenemos. ¿Y cómo ves los chicos? Porque, digo, contabas esto, ¿no?, de que estaban entusiasmados por el hecho de que exista la posibilidad de volver, aunque sea con protocolo, con menos cantidad de gente. ¿Esto no se sabe todavía estimado, tal vez, cuándo podría realizarse a partir del próximo año, tal vez? Yo tengo la esperanza que sea dentro de dos semanas. Pero no, no, no sabemos. No sabemos. Realmente no sabemos porque depende de la aprobación, de que vean. O sea, por lo menos, a ver, nosotros en esta pandemia nos hemos reunido en un grupo todos los talleres protegidos, tanto de la provincia como de la nación. Se han logrado un montón de cosas a nivel nacional, a nivel provincial, se está peleando por una jubilación para los chicos, han dado subsidios. O sea, bueno, a los talleres que están más, digamos, que están más perjudicados. Se presentó, o sea, la idea acá lo hicimos. Somos uno de los primeros que presentamos el protocolo para que los chicos vuelvan a iniciar. De todas maneras, más allá de la autorización de la provincia o de la nación que tenemos, del municipio que debemos tener, cada papá tiene que autorizar a su hijo a venir. O sea, es todo un proceso, viste, de los miedos y, bueno, van a, en lo que sí va a ser un horario reducido para comenzar, para readaptarnos, para ver cómo es. Así que, bueno, quizás en diciembre los tengamos, viste. Ellos están esperando todo, que se resuelva esto. Totalmente. Decías, más o menos, de a 10 chicos, ¿cuántos chicos asisten a la institución? 45. Así que, bueno, como lo que nos, o sea, lo que nos ayuda es que el taller es grande. Entonces hay espacio. Porque tenés que, entre cada chico un metro y medio, ellos tienen, viste, entonces todo, y entonces se daría el desayuno, trabajaríamos, le damos el almuerzo y después los llevaríamos a su casa. Entonces adentro de la tráfica también tenés que mandar la ubicación de cómo los sentás, que nos tienen que estar juntos, que es todo un proceso. Pero, bueno, la idea es que ellos vuelvan, porque muchos nenes se descompensaron, están tristes, hubo que asistirlos. Entonces, bueno, es su casa esto, es su vida. No ha sido fácil, entonces, sostenerlos, ¿no? Digo, aunque sea desde su casa. No, 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 a algunos papás se les ha complicado bastante. Mi vida y algunos han dicho, me han comentado los papás que han retrocedido. Ellos tienen una rutina acá, o sea, estar con sus amigos, estar compartiendo horas, charlas. Ellos después los fines de semana se reunían en una casa y en la otra. Entonces, como que de golpe se les cortó todo y, bueno, hasta Carlito, usted lo conoce todo a Carlito. Carlito, el primer tiempo, estaba muy mal, mi vida. Ahora, como ya agarra, que anda ahí un poco. Pero, bueno, él no pudo vender después el diario. Después, bueno, le dijeron que sí, él tenía miedo. Es como que, viste, toda esa rutina que ellos tenían, de golpe se la cortaron. Y esto que decías del miedo, digo, ¿a muchos les generó mucho miedo esta pandemia? Sí, 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 miedo. Y después, lo otro que la mayoría les generó, ¿por qué tengo que estar encerrado? ¿Por qué no puedo salir? Entonces, hasta algunos han llegado a alucinar cosas, a imaginarse. Y, bueno, o sea, es como que de golpe le cortaron todas las alas y dijeron, está bien, hay que protegerlos porque son de riesgo. Pero, bueno, es una de las consecuencias que más nos costó a nosotros, bueno, nosotros también. Así que, bueno, habíamos ido a la casa a verlos, o a una o a la otra, pero siempre algunas van en contacto. Después, todos los meses les llevamos a la mercadería porque es de la provincia y es un social de acá, del municipio. No han dado mercadería para llevarles, pero, bueno, ellos quieren venir acá. Exacto. ¿Y tienen asistencia con profesionales, por ejemplo, si alguno entra por ahí en depresión o tiene algo que es necesario que sea tratado con un profesional? Sí, 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 sí. Algunos casos han tenido que llevarlos y algunos casos han tenido que reforzar la medicación, que es lo que nosotros no queremos. Sí, 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 Anitta. Bueno, pero, bueno, esperemos entonces, vamos a centrarnos en esto, ¿no? En que es probable que vuelvan a la institución y que van a estar bien, van a estar mejor y que nos ha costado a nosotros con más razón a ellos, ¿no? Bueno, contame un poco sobre, otra vez, las cosas que tienen para vender, para estas fiestas, que lo pueden hacer para regalito o para autorregalarse. Y, bueno, y que están en la peatonal, a no olvidarse, y hay que decir también que los licores están espectaculares. Sí, exacto. Así que vengan. Hay algo que me olvidaba, era, es que, bueno, nos propusimos, estamos en el plan verde, así que a partir de que se salga con la prueba piloto de esta propuesta del reciclado de residuos, en el taller ya hicimos las bolsas especiales para esto, para este nuevo emprendimiento que me parece genial. Acá, bueno, lo que tenemos son licores nuevos, muchas cosas en vidrio, novedades o regalitos, así que, bueno, los esperamos en la peatonal y de ella, todo el mundo sabe, en Salto, que a medida que compra algo es una ayuda que nos están haciendo a nosotros, porque más allá que los chicos no asistían, nosotros les llevábamos a la mercadería o los asistimos en distintas cosas. Así que, bueno, siempre un granito de arena a nosotros nos viene bien, así que los esperamos. Que vengan, que vean, que, o sea, tratamos de hacer todos precios accesibles, porque dada la situación sabemos lo que está pasando, y que todo, a pesar de esta pandemia y todo este cambio que tuvimos y toda esta reflexión sobre lo que vamos a hacer en nuestra vida, tengan un regalito para esta Navidad, este Año Nuevo, es la manera de estar. Exacto, y eso, ¿no? Hacer un regalo y aparte ser solidario con la institución que lo necesita. Contame un poquito más de esto del Día Verde, digo, ¿en qué consiste? ¿Qué van a hacer los chicos al respecto? Bueno, esto es así, creo que tomaron 20 manzanas para hacer una prueba piloto donde después la municipalidad va a decir qué día va a ir a buscar por ejemplo en la bolsa verde se pone todo lo que es cartón, lo que es... Y va a haber días específicos que van a retirar esta bolsa. Esto se pone en una bolsa verde de consorcio que la estamos haciendo nosotros especiales y el municipio primero nos compró, le van a entregar para empezar la prueba y después los chicos van a salir a vender esas bolsas o nosotras, dependemos, para que la gente tenga, o sea, van a ser en paquete de 10 bolsitas y que van a tener unas cuantas y el camión de la municipalidad que eso lo tiene que decir el municipio va a ir a buscar la basura bueno, lo importante de esto entonces es que si ven a los chicos del taller o a cualquiera del taller vendiendo estas bolsitas es justamente para esto, para colaborar con el taller y para que en el municipio se haga este plan que la verdad que está fantástico exacto, que esta bolsa verde solamente se tiene que poner este tipo de basura digamos de residuos y en la otra negra va el orgánico y lo demás bueno, muy bien Andrea muchísimas gracias y esperamos que vendan muchísimo y que los chicos vuelvan a la institución aunque sea con protocolo exacto, es lo que más esperamos y bueno y los esperamos en la peatonal cuando ustedes quieran